¿Estás bien, Claudia? Claudia. He estado mejor. ¿Te han hecho algo? Aparte de encerrarme en la cueva y traerme amordazada, estoy perfectamente. Veo que me has echado de menos. Eres mi mujer, Claudia. Después de lo que he pasado con Fabio, eres de las pocas cosas que me quedan. Y además, si alguien tiene que matarte, ese solo voy a ser yo. Tú, dile a la esclava de mi esposa que venga a atenderla. Señor, hay algo más. En el caballo que traía su mujer había una carta de los rebeldes. Pero saben escribir. Déjame verlo. Padre, sé que piensa que le he decepcionado. Y tiene razón. Pero si hay algo que he aprendido de este tiempo en Hispania, es que si la vida está llena de decepciones, es solo porque nadie es lo que parece ser. Yo no soy un romano. Ni usted del héroe íntegro al que aspiraba a parecerme algún día. ¿De quién es? De Fabi. Pero no se equivoque. No soy el mayor traidor con el que se ha encontrado. Debajo de esa sonrisa falsa y esa complacencia, su esposa esconde que fue ella quien intentó matarle aquel fatídico día. Sé que no puede recordarlo. Pero vuelvo a revivir esos días sin escuchar las excusas con las que esa mujer llenará sus oídos. Y hallará que mis palabras son ciertas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y ahora conteste si puede a mi pregunta. ¿Qué se siente sabiendo que todo este tiempo ha estado durmiendo con su mayor enemigo? No sé qué clase de mentiras te ha escrito en esa carta, pero no le hagas caso. Solo quiere hacerte daño. Separándonos. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? Levántate, forro. No lo hagas. ¡He dicho que me hagas antes! ¡No! Voy a matarte. ¡No! 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 Si lo haces perderás el hijo que llevo dentro. ¡No!